... Decenas de miles de personas se manifestaron este viernes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en rechazo al intento de asesinato que sufrió el jueves de noche la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En medio del feriado nacional sin precedentes que había decretado la noche anterior el presidente Alberto Fernández en la capital del país la concentración principal se desarrolló en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada allí se colocó un estrado que contó con la presencia de Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof el superministro de Economía, Sergio Massa y otros líderes sindicales y militantes. La actriz Alejandra Darín fue la encargada de leer una proclama Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país nadie que defienda la república puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara no hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio Luego el sábado la Cámara de Diputados celebró una tensa sesión especial en la que se aprobó una declaración de repudio a la violencia exigimos el pronto y completo esclarecimiento y también condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia dice el texto y después agrega exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social Los parlamentarios del macrismo votaron la declaración pero se retiraron de sala inmediatamente después sin hacer uso de la palabra toda una señal de las divisiones las fuertes divisiones que persisten en la clase política del país vecino Hoy será otro día intenso para esta jornada está previsto que se retome el juicio por corrupción en la llamada causa vialidad donde hace dos semanas la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández en una sentencia que irritó al kirchnerismo y que llevó en los últimos días a concentraciones a la residencia de la líder política en el barrio Recoleta donde terminó ocurriendo el ataque del hombre que le apuntó con su pistola sin que saliera ninguna de las balas con la que ésta estaba cargada como amanece Argentina hoy después de estos días removedores vamos a conversarlo con nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez Fernando ¿qué tal? buen día ¿cómo estás? buen día Romina buen día Emiliano ¿qué tal? bueno Argentina por supuesto sin salir de su estado de conmoción política y cuanto más información aparece sobre sobre el atentado peor es la preocupación porque al shock inicial del del intento de asesinato y o después la polémica o la sospecha sobre si se trata efectivamente del accionar individual lo que en la jerga policial se conoce como el acto de un lobo solitario o si realmente podemos estar ante bueno una situación de conspiración para matar a Cristina Kirchner te propongo Fernando si empecemos con esos aspectos más de la faceta más policial del tema ¿no? ¿qué se supo del atacante desde el viernes ahí en la tarde y en el fin de semana? bueno al comienzo parecía claro y hasta el propio jefe de la agencia de inteligencia Agustín Rossi dijo que todo tenía el aspecto de un atentado planeado en forma solitaria por un individuo sin embargo en las últimas horas comenzaron a surgir situaciones que ponen en duda esa hipótesis y apuntan a que alguien lo pudo haber ayudado o instigado y que ahora está intentando borrar huellas sobre todo se sospecha esto porque el teléfono celular de Fernando Zabac Montiel que es uno de los principales elementos para la investigación sufrió una manipulación impropia de estos casos que va absolutamente en contra de los protocolos fue bueno sufrió un formateo es decir se le borró la información y fue entregado el teléfono en un sobre abierto a la policía aeroportuaria que es la que cuenta con medios más sofisticados para desbloquear los teléfonos y recuperar información y hay toda una sospecha sobre que el aparato ha sido manipulado para la pérdida de datos ya anteriormente se habían borrado datos de la actividad reciente de esta persona de Zabac Montiel en las redes sociales la verdad es que no es mucho lo que se sabe sobre este personaje más allá de que eventualmente había dado opiniones políticas contrarias al gobierno en entrevistas televisivas callejeras de que hay algunos vínculos de Zabac Montiel con con grupos que han expresado opiniones sonófobas y hasta simpatías neonazis y la novedad más importante es que la persona la la presunta novia pareja de Zabac se llama Brenda Uliarte acaba de ser detenida sospechada de estar también ligada al atentado y de instigar a Zabac a cometer este este atentado así que estamos en este momento ante la sospecha de una posible conspiración por lo menos de un grupo pequeño Fernando a ver también está la polémica sobre el propio accionar policial no y lo que tiene que ver con el pedido que había hecho ya Cristina Fernández a propósito de eliminar el vallado que había puesto la policía porteña entre otras cosas por ejemplo se supo que el arma estuvo tirada allí y después fue pisoteada por por la gente que estaba en el lugar ¿verdad? Sí sí es todo un debate porque es evidente que hubo una falla de seguridad y lo que quedó al descubierto sobre todo es que parte de la custodia de Cristina no es profesional sino que está formada por militantes que no 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 tienen una formación para para actuar en estos casos y además los que sí pertenecen a fuerzas policiales también fueron cuestionados por no haber sacado a la vicepresidente de la escena del atentado inmediatamente este ese fue el gran tema de de debate de los últimos días sí recordemos que estuvo como 6-7 minutos no ahí después de que de que se dio el atentado ella prosiguió en el lugar no la retiraron digamos inmediatamente exactamente ella después dijo que no no se había enterado no no se había dado cuenta de lo que había ocurrido con lo cual quiso seguir saludando a los simpatizantes que estaban en la puerta de su casa tuvo 6 minutos expuesta absolutamente a a a otro ataque saludando gente eh en el medio de ese de ese gran estado de confusión donde parte de del del círculo más próximo de Cristina Kirchner perseguía y detenía al autor del atentado eh todo esto dio lugar a bueno a a una verdadera crisis interna en el gobierno que llevó a preguntarse si va a haber eh bueno responsables políticos que tengan que pagar eh Cristina parece haber querido dar una señal de confianza en su guardia cuando al día siguiente aparición público junto al jefe de su custodia ese que había sido criticado porque eh hizo un gesto que se interpretó como que se había querido agachar o protegerse él personalmente cuando es la persona que ante todo tiene que interponerse entre el atacante y y la persona a la cual está protegiendo y por supuesto como vos comentabas Romina todo esto tiene el aderezo político de lo que había ocurrido una semana antes les recuerdo que la custodia de la casa de Cristina estaba eh tradicionalmente a cargo de la policía de la ciudad de Buenos Aires que responde a Horacio Rodríguez Larreta un connotado miembro de la oposición y y presidenciable y bueno al intentar vallar esa zona para impedir enfrentamientos entre simpatizantes y opositores de Cristina hubo una semana antes de la atentaduna refriega que terminó con el resultado de policías heridos y militantes detenidos y en aquella oportunidad Cristina criticó al gobierno de la ciudad al que acusó de querer criminal criminalizar los gestos espontáneos de cariño de los militantes la cuestión es que por esa polémica es que la justicia decidió que la custodia pasara a manos de la policía federal que depende del gobierno nacional y no de la ciudad así que ahora muchos argumentan que con él con ese vallado que había sido objeto de polémica el atentado quizás no habría ocurrido o se habría dificultado es una mezcla todo ese tema de los operativos policiales ha estado especialmente enredado no porque a ver recordemos acá hay en juego varios intereses a preservar no desde que empezaron las movilizaciones uno la seguridad de la vicepresidenta de la república dos que no haya incidentes entre manifestantes pro Cristina y opositores pero tres también están los vecinos no que han visto completamente alterada su vida cotidiana invadida por un movimiento permanente justamente por amagues de violencia cada rato bueno todo tipo de vendedores ambulantes etcétera que ellos se convirtió de algún modo también entre comillas en una feria no entonces todo eso está en juego y después todavía están las diferencias sobre cómo hacer el operativo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad pero por otro lado ha habido diferencias dentro del propio gobierno de la ciudad no sí sí ha sido este tal cual como lo describí es una situación muy difícil de manejar desde todo punto de vista donde hay que cotejar y ver que se prioriza si el derecho de a manifestar y además hay gente que manifiesta favor y gente que manifiesta en contra de Cristina con lo cual bueno se produce hasta esa situación más más propia de las de las reyertas entre hinchadas de fútbol donde las la policía tiene que ponerse en el medio y generar un espacio neutral y toda esta esta situación que altera la vida del barrio pero además está la cuestión de 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 la connotación política que tiene que la policía responda a Horacio Rodríguez Larreta muchos se estaban preguntando qué hubiese ocurrido si este este atentado contra Cristina se hubiese producido con la policía porteña a cargo del operativo después de que Cristina había criticado a al jefe del gobierno porteño y bueno y y lo que se presume es que la crisis política si ahora hay una hay una acusación al al respecto de los discursos del odio y como prácticamente se está incitando a los exaltados a cometer este atentado si esto no hubiese sido mucho más grave en el caso de que la policía porteña hubiese sido la protagonista del acto porque directamente se la habría estado acusando casi que de permisividad o de complicidad así que eh la cuestión es muy complicada y se llegó al punto de que hasta dentro del kirchnerismo se ha pedido la renuncia del ministro de seguridad Aníbal Fernández así que imagínense lo que sería el tono de la discusión si el atentado se hubiese producido con la policía de Rodríguez Larreta eh acusada de complicidad no hacemos una mínima pausa y ya continuamos para ver el clima político más en general lo que está pasando entre los distintos partidos en la evaluación de lo que ocurrió y lo que debe venir en el cambio de clima o no en Argentina Argentina seguimos en diálogo con nuestro corresponsal en Buenos Aires Fernando Gutiérrez Fernando hagamos ahora así foco en en el clima político que se vivió tras el atentado y bueno y la polémica sobre si la oposición digamos y los medios de comunicación eh deben ser criticados por de alguna manera la la instigación al odio no que ese fue un discurso que 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 se dio de parte del oficialismo bueno lo que estamos viendo en este momento es eh lo que algunos llaman la batalla por la interpretación de lo ocurrido ¿No? El gobierno a los pocos minutos diría del 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 atentado avanzó en la tesis de que hay podríamos llamar autores intelectuales no no en un sentido estricto pero gente que con su discurso con su prédica contra Cristina Kirchner ha terminado instigando a que esta situación que era previsible ocurriera y se apunta contra en primer lugar la oposición macrista contra el poder judicial porque todo esto se produce en el en el contexto de la acusación contra Cristina Kirchner en esa causa sobre corrupción en la obra pública y bueno y contra los medios de comunicación que este con más vehemencia suelen criticar a Cristina Kirchner y acusarla de corrupta ese es el argumento que el presidente Alberto Fernández expresó eh en su cadena televisada eh ese fue el eje como ustedes comentaban al inicio del discurso que se dio el viernes pasado que el gobierno decretó feriado eh para la reflexión nacional eh y fue el argumento coordinado entre todas las figuras del gobierno fue el aspecto más polémico porque claro fue contestado por supuesto y rechazado por los opositores sobre todo en el macrismo que dicen que el gobierno está jugando con fuego porque lo que interpretan es que el gobierno quiere sacar un rédito político del atentado y afirman incluso que al atribuirle al hecho de 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 que haya una crispación política este atentado no le están haciendo un favor a la ex presidente porque hasta se puede alentar el efecto de imitación en otros exaltados eh muchos dicen también que al calificar al atentado contra Cristina como el hecho más grave que ha sufrido la restauración democrática que que fue así como lo calificó el presidente Alberto Fernández se está bueno banalizando un poco la gravedad de otras crisis como por ejemplo los levantamientos militares que sufría el presidente Raúl Alfonsín en los años 80 entonces está instalada esa pelea de bueno eh esto que ocurrió eh que fue un hecho gravísimo por por el el potencial de de un de un magnicidio pero realmente está en riesgo la democracia argentina es 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 el tema que debate la clase política y además hay quienes temen que detrás de ese argumento del gobierno en el sentido de que el atentado es la consecuencia del discurso del odio pueda sobrevenir algún tipo de intento de censura a la prensa eh se han mencionado ejemplos de otros países donde con este con esta misma argumentación se ha perseguido a dirigentes opositores así que bueno es un clima muy enrarecido el que dominó los últimos días con acusaciones cruzadas y que hasta costó que allí en la cámara de diputados como ustedes comentaban eh 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 resultara extremadamente difícil que que se pudieran poner de acuerdo con un comunicado conjunto de tres párrafos para repudiar el atentado y que toda la oposición se levantara porque precisamente eh no temían que con su presencia estuvieran convalidando una tesis que ellos consideran eh más peligrosa para para la democracia este que que bueno que que la propia pelea la propia grieta la política la 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 polémica que se vive de día a día en el país Fernando para para terminar eh también hablando de la de la especulación política eh está presente las consecuencias que puede traer el atentado en la opinión pública no si bueno si esto efectivamente puede llegar a a mejorar las posibilidades eh del gobierno de recuperar apoyo eh sobre eso cuáles son los argumentos que es lo que se plantea bueno la 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 especulación está en dos planos el más inmediato el primero es el judicial en el sentido de si la ola de simpatía que se va a generar hacia Cristina Kirchner podría alterar el normal desarrollo del juicio por corrupción en la obra pública donde se presume eh Cristina tiene altas chances de ser condenada y bueno ya estamos viendo eh algunas 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 argumentaciones en ese sentido hoy por ejemplo el principal eh título del diario Clarín es una frase contundente del presidente del bloque de senadores de oficialista que dice no habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Kirchner o sea que como efecto inmediato ya hay eh eh un un innegable eh eh intento político de incidir sobre el desarrollo de juicio esa esa declaración ha provocado un una verdadera tormenta política una nueva tormenta política en Argentina ¿No? Claro porque hay quienes creen que el poder judicial va a actuar ahora bajo una presión muy fuerte en el sentido de que eh bueno se se quiere instalar la idea de que una eventual condena a Cristina Kirchner podría desatar una ola de violencia de desarrollo impredecible el el lo que lo que están afirmando muchos analistas políticos es que eh no hay posibilidades de comparar eh una eventual prisión de Cristina con lo ocurrido por ejemplo con la prisión de Lula da Silva en Brasil eh lo de Lula generó una gran conmoción política pero no se llegó a una situación de enfrentamiento donde se temiera bueno que 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 pudiera eh a haber muertos en las calles que es una situación que en Argentina eh aparece efectivamente en todos los análisis como una posibilidad cierta que se puede llegar a desatar a desatar una ola de violencia con un desarrollo impredecible y este atentado eh está haciendo que los partidarios de Cristina se aferren eh a a bueno a a la posibilidad de que se altere la paz social como manera de tratar de incidir en 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 el juicio así que eh hay mucha tensión respecto de qué es lo que va a ocurrir ya había ya había por ejemplo un estado de tensión por aquellas declaraciones desafortunadas del presidente Alberto Fernández comparando al fiscal de esta causa con con el fallecido eh fiscal Nisman eh y y bueno eh dentro de todo de todo ese clima es inevitable porque estamos en Argentina y todo está politizado es inevitable la especulación electoral hay gente que se pregunta si se beneficia el kirchnerismo después del atentado ¿No? Eh es muy difícil de decir eh hay hay gente que ha eh echado mano antecedentes antecedentes históricos algunos tan lejos como los intentos de derrocamiento de Perón en los años cincuenta eh otros recordaban también una situación ocurrida en Brasil el 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 ataque sufrido en plena campaña electoral por Jair Bolsonaro que a partir de allí hasta mejoró su posición en las encuestas y no faltaron tampoco quienes recordaron eh lo que ocurrió después de la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner en dos mil diez cuando a partir de allí se volcó masivamente la opinión pública hacia Cristina Kirchner de todas formas eh eh todo esto es materia muy especulativa en un país donde todo puede cambiar en pocos días las elecciones que son eh en el año dos mil veintitrés son vistas como un acontecimiento lejanísimo eh les recuerdo que si no fuese por este atentado el tema de la semana sería la misión del ministro de economía Sergio más a Estados Unidos eh para tratar de resolver problemas muy urgentes que tiene la economía argentina así que la la parte electoral del asunto es tal vez la más cercana a la política ficción pero bueno eh evidentemente eh esto va a traer grandes consecuencias políticas todavía de alcance inesperado Fernando gracias como siempre seguimos atentos por supuesto y esperamos tu reporte en los próximos días un abrazo grande un abrazo para ustedes ¡Gracias!